Hola José Luis, muy buenas tardes. Claro, un hecho lamentable que ocurre a eso de la una y media de la madrugada de este viernes en la ruta 5 sur a la altura de la comuna de Ercilla. Ahí camiones estaban transitando de norte a sur cuando desconocidos prendieron fuego a una camioneta ocupándola como barricada. De todos modos los camiones pasaron de todas formas y uno de los camiones es impactado con balas. Y fue al menos dos disparos que alcanzaron al conductor de uno de estos camiones que terminó volcando su máquina a un costado de la ruta 5 sur. Hasta el lugar llegó una ambulancia del SAMU que en primera instancia lo trasladó hasta el hospital de Victoria, pero durante esta mañana tuvo que ser derivado hasta aquí, hasta este centro asistencial, el hospital Hernán Enrique Saravena de la ciudad de Temuco, donde a esta hora están trabajando un grupo médico en salvarle la vida. Está siendo intervenido esta persona con riesgo vital, con un impacto que está alojado en la zona cervical y es precisamente esta la de mayor urgencia respecto a las heridas que tiene esta persona. Un hecho violento donde los autores dejaron un lienzo en el lugar, un lienzo que iba dirigido al presidente de la república y los ministros sin lucha, dice, no hay territorio. Y también un mensaje a las policías y al poder judicial. Los tenemos en la mira, son parte de las consignas que sale en este escrito que fue dejado durante esta madrugada una vez registrado este ataque a disparos al menos a tres vehículos pesados, a tres máquinas, tres camiones. Y también se habla de un minibus que también fue atacado durante esta madrugada. Tenemos declaraciones de parte de la fiscalía, también de carabineros respecto a lo que ocurrió durante esta madrugada en la región de la Araucanía con este nuevo hecho de violencia que tiene a un trabajador, a un conductor de un camión con riesgo vital. En este minuto sí fue consultado, está en una intervención quirúrgica, está en un estado grave, pero tenemos que esperar el resultado del parte médico específicamente. Todo lo cual ha sido informada en el contacto directo con las víctimas que se encuentran acá en el hospital. Respecto de las municiones, se puede determinar preliminarmente que existió el uso de a lo menos cuatro armas con calibres distintos, de acuerdo a la información proporcionada por el laboratorio, que ya evidentemente está siendo analizada. ¿Armamento de guerra? ¿Armas de guerra? Armas, sí, de fusiles específicamente, de grueso calibre, además de 9 milímetros y calibre 12 igualmente. Este inicia alrededor de las 2 de la mañana con un llamado telefónico de una persona, la subcomisaría Arcilla, que señala que en este lugar habría un vehículo en combustión. Se desplegan de inmediato los medios de carabineros al lugar, tanto territoriales como COP, para asegurar el área. Al llegar verifican que efectivamente hay una camioneta en combustión y un poco más adelante corrobora la existencia de un camión que se encuentra volcado. Al verificar, logran establecer que este camión tiene diversos impactos balísticos en su estructura. El trabajador, el conductor de este camión que está en riesgo vital fue identificado como Ciro Palma Toro de 35 años. Él es oriundo de la región del Maule y precisamente se trasladaba durante esta mañana desde la zona norte hasta aquí, hasta la región de la Araucanía, cuando fue alcanzado por estos dos disparos. Quien se refirió también a este hecho por parte del gobierno fue el delegado presidencial de la región de la Araucanía, que calificó este hecho de violencia como el más duro que han tenido que enfrentar el gobierno de Gabriel Boric en la región en los últimos días. Escuchemos. Bueno, estos son los hechos más graves que han ocurrido en la región de la Araucanía desde que hemos asumido el control de la seguridad y el orden público en la región de la Araucanía. Son actos completamente inaceptables en nuestro Estado de Derecho. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a querer guiar por delitos comunes, porque esos delitos comunes llevan a mejores resultados procesales. Están atentando gravemente contra la convivencia nuestra en la región de la Araucanía y están perjudicando a todo evento que nosotros podamos progresar como región. Claro, la familia de esta persona herida en estado grave se encuentra precisamente aquí en este centro asistencial. Han recibido también la ayuda por parte de la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía. Esta persona se encuentra en estado grave. Nos decían los médicos, al menos dos intervenciones quirúrgicas tuvo que ser sometido durante esta jornada. Escuchemos las palabras del médico, precisamente de aquí, de la urgencia del Hospital de Temuco. Conectado a un ventilador mecánico en coma inducido, con dos impactos de proyectiles, uno en el cuello a nivel cervical derecho y otro a nivel del hombro. El del hombro no es complicado. El tema es el que está a nivel cervical, que esto produjo una lesión a nivel de una de las arterias más importantes que llega al cerebro. Y esto produjo que no le llegara sangre al cerebro, evolucionando el paciente con un infarto cerebral importante. Un hecho lamentable que involucra nuevamente a un conductor de camiones en la Ruta 5 Sur. Hace rato que no habían este tipo de atentados en la principal ruta del país. Estaremos muy, pero muy pendientes respecto al estado de salud de este hombre de 35 años, José Luis. Muy bien, tremendo lo que está pasando allá en el sur, Ignacio Beltrán. Muchísimas gracias. Gracias.